Muchas gracias Quiero ver por luchar de este momento Muchas gracias para... para volver a ver el sitio de mi vida ¡Bravo! Soy consciente de las dificultades así que a veces es una traviesa para poder llegar a un concierto y... para el refuerzo de tanta persona que vino muchísimas gracias ¡Eres viva! ¡Valió la pena! ¡Viva! 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 ¡Viva!